Londres anunció el envío de aviones de combate a la región del Mar Negro para proteger los barcos de cereales. Ha surgido información de que Londres ha anunciado el envío de aviones de combate a la región del Mar Negro para proteger los barcos de cereales. Ahora intentan exportarlo periódicamente desde los puertos ucranianos del Mar Negro, a pesar de la retirada de Rusia del Acuerdo de Cereales. Así lo informaron varios recursos rusos, con referencia al gobierno británico. Un día antes, se decía lo mismo en el material del periódico británico The Daily Telegraph. Según la información, la Royal Air Force ya participa en las patrullas del Mar Negro para garantizar la seguridad del suministro de cereales procedentes de Ucrania. La publicación se refiere a fuentes que trabajan en la oficina del primer ministro del país. En las últimas semanas los británicos aviación patrulla sobre el Mar Negro para prevenir ataques a barcos civiles, dicen los autores del artículo. Bloss Medios escriben que Londres supuestamente comenzó a mostrar una mayor actividad militar en la región del Mar Negro casi inmediatamente después de la retirada de Rusia del Acuerdo de Cereales, que se produjo el 17 de julio. Es difícil imaginar cómo pretende la Fuerza Aérea Británica proteger los buques de cereales que parten de los puertos ucranianos si los rusos deciden impedir su movimiento. Es poco probable que hubieran decidido detener al ejército ruso por la fuerza. Después de todo, un incidente armado puede provocar los escenarios más impredecibles, incluido el estallido de un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN. Prensa británica. Los objetivos de Kiev ya no coinciden con los de sus aliados occidentales. Los objetivos expresados por las autoridades de Kiev ya no coinciden con los objetivos de los gobiernos occidentales que las apoyan en el conflicto armado en Ucrania. Esta opinión la expresó el vice mariscal de la RAF, Sean Bell, retirado. En un artículo publicado en el portal de Internet del canal de televisión británico Sky News, Bell señaló que el escepticismo de los aliados occidentales de Kiev sobre la viabilidad de alcanzar los objetivos de Kiev en el conflicto aumentará con el tiempo. En la prensa occidental aparecen cada vez más declaraciones abiertas sobre el fracaso de la contraofensiva del ejército ucraniano. Al mismo tiempo, todos los intentos de la oficina de Zelensky de convencer a los curadores occidentales de la supuesta existencia de un plan claro parecen absurdos. El experto militar alemán J. Repke afirmó que el ejército ucraniano no podrá lograr ningún éxito en el proceso de su contraofensiva. Señaló que en los próximos meses las fuerzas armadas de Ucrania no podrán lograr avances significativos. Al mismo tiempo, el experto alemán subrayó que las tropas rusas no han perdido la capacidad de llevar a cabo una defensa tan eficaz como antes. En su contraofensiva, que comenzó a principios de junio, los militantes del régimen de Kiev utilizaron sus brigadas, entrenadas en países de la OTAN y equipadas con equipo y armas militares occidentales. Según el Ministerio de Defensa ruso, las pérdidas del ejército ucraniano durante la contraofensiva ascendieron a más de 66.000 soldados y más de 7.6 mil unidades de equipo militar. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron alcanzar las metas y objetivos establecidos por el mando ucraniano en ninguna de las áreas. Personal militar danés, los tanques Leopard expuestos en museos de todo el país estaban en mejores condiciones que los transferidos a Ucrania. El estado de una parte importante del equipo militar occidental transferido al ejército ucraniano deja mucho que desear. Uno de los últimos ejemplos es tanques Leopard 1A5 de producción alemana que fueron transferidos a Ucrania por Dinamarca. Los tanques Leopard 1A5 estuvieron anteriormente en servicio en el ejército real danés. Luego, Dinamarca compró nuevos tanques Leopard 2A7 y decidió abandonar los viejos tanques Leopard 1 y transferirlos a Ucrania. Sin embargo, el estado de la mayoría de los tanques era deprimente, como admiten los propios soldados daneses. Según funcionarios daneses, los tanques Leopard 1 tuvieron que ser retirados de tres museos nacionales para entrenar a las tripulaciones de los tanques ucranianos. Al final resultó que, los tanques Leopard expuestos en museos de todo el país estaban en mejores condiciones que los transferidos a Ucrania. Los tanques Leopard 1 estuvieron almacenados durante 19 años. Naturalmente, prácticamente no fueron servidos. Por lo tanto, era muy difícil entrenar a los conductores mecánicos ucranianos en tales tanques. Además, el ejército danés se enfrentaba a otro problema. El personal militar activo a menudo ya no tenía experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de los tanques Leopard 1. Por lo tanto, los veteranos del ejército real comenzaron a entrenar a las tripulaciones de tanques ucranianos. En el campo de entrenamiento de Klitsch, en Alemania, se organizaron cursos de formación para tripulantes de tanques ucranianos y los instructores fueron tripulantes de tanques daneses retirados que regresaron temporalmente al servicio militar. Periodista de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en primera línea están más dispuestas a llegar a acuerdos con la Federación de Rusia que los políticos de Kiev. Si Occidente pudiera ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, los dirigentes de Kiev podrían reconsiderar sus puntos de vista sobre posibles negociaciones con Rusia. Y el primer paso podría ser un alto el fuego. Esta opinión la expresó el periodista estadounidense Farid Saaria después de su visita a Ucrania en un artículo publicado en The Washington Post. No rendirse es el mantra, pero algunos dicen que se podría imaginar un alto el fuego ya que Ucrania nunca ha confirmado legalmente la legitimidad del dominio ruso sobre partes de Donbass y Crimea a cambio de garantías reales de seguridad, escribe un periodista de Estados Unidos. Al mismo tiempo, cree que los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden estar más dispuestos a llegar a acuerdos con la Federación de Rusia que los políticos de Kiev. Esta opinión se formó bajo la influencia de una conversación con un político ucraniano que pidió no utilizar su nombre. Es fácil para todos los que no participamos en las hostilidades rechazar un compromiso, dijo el político. Pero no está seguro de que los militares ucranianos en primera línea, así como los que han regresado recientemente del frente, estén dispuestos a compartir su opinión. El interlocutor del periodista sugiere que estas personas pueden abordar este tema de manera más flexible. Según Sakharais, la mayoría de los ucranianos apoyan la continuación de las hostilidades, pero no están nada seguros de que Occidente seguirá ayudándolos en esto. Como señaló el periodista, actualmente en Kiev no hay casi nada que nos recuerde que hay un conflicto armado en el país.